¡Muy buenas noches! Bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Hoy tenemos un capítulo muy singular. Nos vamos a referir a Ferro de la década del 80. En realidad el punto de partida va a ser el Ferro campeón de 1984, campeón del Nacional 1984. Ferro ya había salido campeón en 1982, poniendo en jaque prácticamente la potencia de los equipos grandes. En tiempos donde ya estaba instalada la crispación más grande de la historia del fútbol argentino, entre Menotti y Bilardo, aparecía una tercera vía con Carlos Timoteo Grigol. Y un equipo que tenía cosas realmente novedosas. La presión de ese Ferro, tanto se ha hablado de Messi jugando de falso 9 en el Barcelona, el Beto Márcico era el falso 9 de ese equipo dirigido por Carlos Timoteo Grigol, que además de jugar muy bien al fútbol, a pesar del desprecio de los grandes, e incluso de algunos medios de comunicación de la época, además de jugar bien al fútbol, jugaba con otros valores. Ferro, un gran campeón en 1984. Histórico. Ser campeón con Ferro en esa época era una epopeya, porque peleábamos contra los grandes, nosotros éramos un grupo de amigos, que teníamos muy claro a lo que jugábamos, muy claro lo que entrenábamos, dónde entrenábamos y qué entrenábamos para ganar los partidos. Yo digo que es el club que me dio la posibilidad de llegar a los 14 años, en novena división, hacer todas las inferiores hasta la quinta, cuando don Vitorio Espineto nos dio la posibilidad a 6, 7 chicos de jugar en primera, llevarnos a entrenar y jugar en primera. Y hubo una renovación con todos los chicos que veníamos jugando, algunos en tercera, y yo ya tenía 2, 3 años en primera. Y bueno, fuimos un poquito a vengarnos de la final perdida contra Riven en el año 81. El estilo era extraordinario. ¿Sabés por qué se vivió todo eso? Porque había una contra en ese momento y la ligaba Timoteo. Estaba la contra de Bilardo con Menotti. Entonces lo de Bilardo era todo horrible y lo de Menotti, lo de Menotti era todo horrible y lo de Bilardo. Un error groserísimo. Y a Timoteo lo endosaron para el lado de Bilardo. Y yo te puedo asegurar que el Aure, para mí, Timoteo es mi viejo. Lo tuve como entrenador yo cuando andaba en central y después lo tuve como el ayudante de campo. Tenía un estilo, una manera de manejar que tenía una mezcla de los dos, una mezcla de Bilardo y de Menotti. Estaba planteada una discusión entre los que estábamos en un lugar y queríamos entender, saber qué es lo que hacía el rival, mirarlo, estudiarlo, saber cuáles eran sus lugares vulnerables, etc. Y eso estaba como mal visto. Y por el otro lado estaba el grupo de personas que sostenían, que uno tenía que mirar al arco de enfrente, que el rival no importaba, que los videocafés, que en aquella época recién aparecían. Y todo eso generó una discusión y que lo quedó en el medio. O sea, hubo una discusión entre los medios masivos de comunicación, el gráfico de Radio Rivadavia, etc., defendiendo a Menotti, al grupo de Menotti, y nosotros que estábamos del otro lado. Creo que por ignorancia también, por poner un cliché y de buscar antinomias, Menotti y Bilardo se quedaron en el medio, que se perdieron un montón de buenos jugadas, de buenos momentos, de buenos jugadores, de disfrutar de buenos jugadores, que por las antinomias y los clichés reiteros del periodismo, no se valoró. Pero no, no, yo no, los rumores a esas cosas no me gustaban, porque siempre había dos bandos, ¿viste? El bando que decía que se jugaba muy bien y el bando que decían que eran aburridos. Y el viejo Gribollo, entre tanto Menotti y Bilardo, está mucho más cerca del flaco Menotti que de Bilardo. Y sí, de movida, sí, molesta, toda crítica cuando no es real, molesta. Y lo que pasa que no era negocio para nadie, que Ferro gane, que Ferro perdí los campeonatos. Molestaba porque por ahí el que lo decía, el que lo comentaba, lo veía cuando jugaba con el equipo de turno, no es que tenía la continuidad de verlo. Pero nosotros, por ejemplo, salimos campeones en el 82 con el arquero, con la valla menos vencida, con la defensa menos goleada, con el goleador del campeonato y terminamos el campeonato invicto. Ese Ferro era extraordinario. Decir que era Ferro y no vendía un carajo, entonces la revista, cada vez que ganábamos nos puteaban, era al revés, nos puteaban por qué ganábamos, lo que yo te decía antes, es decir, jugaba Ferro River, Ferro Boca ganaba Ferro y se perdió Boca, perdió River y grande así. Yo lo lamento mucho por la prensa, que no entendió nada en ese momento, pero lo lamento porque se perdió de disfrutar de un grupo de jugadores extraordinarios, que éramos muy valientes, le íbamos a ganar a River y le ganábamos 3 a 0 allá, le ganábamos a Taller, a todos los más encumbrados, íbamos y le jugábamos de igual a igual y le ganábamos con buenas armas, sin expulsados, sin amonestados, y eso no lo valoró la prensa, lo lamento por ellos. Siento que no nos reconocieron tanto porque no movíamos tantos medios gráficos ni tampoco tanto públicos, eso, más que nada por eso, porque Ferro te llamaba a la cancha 10.000, 12.000 personas. Y sí, había periodistas que no puedo entender que no le haya gustado como jugaba Ferro, capaz que no tenía el lucimiento que tenía Argentino Juniors en ese momento, pero Ferro era un equipo que atacaba con mucha gente. Otra de las cosas que no vendía, no era que, viste, gana Boca River y en las tapas de los diarios, de la revista, no es lo mismo que gana Ferro, y bueno, todas esas cosas jugaban en contra. No nos apoyaban el periodismo más importante, pero ¿por qué? Porque le arruinamos el negocio, yo lo empecé a entender ahora, ¿entendés? Más allá del periodismo y de todo, es un negocio esto. Entonces sale en la tapa Boca, sale en la tapa River, vos vendés 10 millones de revistas, sale en la tapa Ferro, no la compra ni la familia de los de Ferro. Creo que la mayoría quería que Ferro le fuera bien porque es un poco ser hincha del que tiene menos posibilidades, ser hincha del muchachito cuando tienen... Y el hecho es que, además era desconocido, totalmente inesperado, y después la forma en la que lo hizo. El 80 en adelante, Ferro, estudiante, Argentino Junior, creo que empezamos a marcar una diferencia muy importante con los equipos grandes, porque vos fijate que la mayoría de los equipos, cuando no era Ferro era estudiante, cuando no era estudiante era Argentino Junior, y yo creo que eso se notó, sobre todo después del 80 hasta el 86, 87, se vio la diferencia. El equipo atacaba mucho, muchísimo, contra todo lo que decían los medios importantes, pero bueno, son las reglas del juego. Ferro, una institución chica, comparada con Boca y River, en menor medida con San Lorenzo, Racing, más allá que en esa época, tanto San Lorenzo como Racing participaron en primera vez. Nosotros en todo caso nos divertíamos en la cancha, así que mucho que hagan el comentario de que Ferro es aburrido, lo que pasa es que Ferro fue uno de los equipos que comenzó a trabajar muy bien físicamente, que le daba mucha importancia a la parte física, y entonces trabajamos doble turno, dos veces por semana, nadie acostumbraba a hacer doble turno. Y siempre vos hablabas con los otros equipos, te decían Ferro, te matas los últimos 30 minutos porque siguen corriendo. Está bien, vos podés seguir corriendo, pero tenés que tener un orden táctico y técnica y buenos jugadores, que es lo que tenía. La preparación física que tenía Ferro lo daba que mantenía un nivel, digamos, lo obligaba al equipo legal a jugar durante 60 minutos a determinada valería porque cuando quedaban los últimos 20, 30 minutos desaprovechar lo mejor que estaban físicamente para vulnerarlos. O sea, los equipos rivales no estaban preparados para sostener un ritmo de ese tipo. Se entraba muy diferente, se entraba todo en distancia, corríamos ya de la pretemporada, hacíamos un trabajo muy exigente, muy exigente, y después lo iban manteniendo semanalmente. Un grupo de jugadores con un talento tremendo, con una disposición táctica muy moderna, muy el fútbol actual, muy los laterales yéndose al ataque, los volantes entrando a los centrales, con, bueno, Alfino Cañete, el Beto Mársico, con jugadores muy talentosos. Era ser muy ordenado en defensa y prácticamente Ferro defendía con cinco y medio a lo sumo, los cuatro del fondo más el volante central. Infinidades de ejercicios que se hacen ahora. Eso de salir del fondo, subir los laterales, se abren los centrales, que baja el cinco, que después se cruzan así, que hacen la triangulación. Me acuerdo, nosotros salíamos, salía Cooper, Mario Gómez iba para arriba, Croco iba para adentro, Carlitos Arrigui iba para afuera, si no podía salir por ahí venía Cacho Zacardi y de ahí íbamos del otro lado a hacer lo mismo. Todos esos movimientos, todos esos movimientos lo hacíamos en Ferro. ¿Entendés? Pero lo que yo te dije, como era Ferro y como era Grigol y como era en contra de Boca y de arriba de esas cosas, no lo promocionaron como era, pero sí, un adelantado extraordinario. Un orden táctico muy bueno. Un orden táctico y cuidaba muy bien la pelota y había muy buenas sociedades, tanto a Gonil, a Gonil, a Regui y Norenberg y del otro lado estaba Garré, Cañete y Gargini. Eran sociedades muy buenas que llegaban a línea de... no para tirar el centro, así por tirar, o sea, va muy bien con muchas posibilidades de poner una pelota de gol. Cada cual tenía un rol y lo tenía que cumplir y a ese mecanismo creo yo que fue lo que a la prensa no le gustó. Nosotros teníamos todos los movimientos preestablecidos hasta las pelotas paradas, las salidas de nuestro arco, teníamos todo preparado y cada cual o sea, era imposible que yo saliera jugando porque no sabía salir jugando. Ahora, era imposible que me ganaran de arriba porque yo era una bestia ganando de arriba. Ferro fue el primer equipo que empezó a presionar y también nos dio muchos buenos resultados. Nosotros no concentrábamos y no es que no concentrábamos porque no queríamos, no es porque no necesitábamos, porque sabíamos que éramos amigos, entonces si nosotros salíamos de joda el día anterior íbamos a perjudicar a un amigo, entonces ¿para qué lo íbamos a hacer? Sí, teníamos nuestro tiempo, él nos enseñaba cuándo salir, cuándo tener nuestros deslices, nos enseñó todo Timoteo en las charlas esas. ¿Para qué van a salir un sábado, un viernes? Un lunes, un martes, un miércoles? Y ahí está. Si vos eras vivo, arrancabas. Era un equipo que no concentraba, que no teníamos concentración, nos encontramos cinco horas ante el partido en la sede del club y de ahí, o si jugabas a la tarde almorzabas y se jugaba la noche merendabas. Cuando se jugaba tres y media de la tarde, que era el horario fijo de esa época, nos juntábamos cuatro horas antes y cuando se jugaba la noche, un miércoles, generalmente cuando había fecha los miércoles, cuatro horas antes a merendar, una buena merienda. Nosotros no concentrábamos cuando jugábamos de local. Los jugadores venían cuatro, cinco horas antes al club, almorzábamos ahí y de ahí se iban caminando a la cancha. Como una cosa más, como tipo más amateur, ¿viste? De ese estilo. No concentrábamos jugando de local. El club de sí mismo establecido allí en Caballito. Fue un... Ahora que lo miro con otra distancia, fue muy significativo por lo que dejó, por lo que hizo, por lo que produjo y fue una marca muy importante en la historia del fútbol argentino. Aquel eslogan del Fútbol Club Barcelona, más que un club, bien podría aplicar para ese ferro de la década del 80. Un club social con una efervescencia extraordinaria de una gran clase media del barrio y de la ciudad de Buenos Aires. Pero además con la confluencia de tres personajes fascinantes. El presidente Santiago Leiden, el técnico de fútbol Carlos Gribol y el entrenador de básquet, el fundador, el ideólogo de la Liga Nacional, León Nasnudel. Entre ellos tres forjaron un club que no solamente ganaba en básquet, ganaba en fútbol, participaba en decenas de disciplinas, sino que además había instalado con mucha fuerza la identidad de un club social. Ferro, hasta ese momento, descendía, se mantenía en segunda, ascendía una vez y volvía a bajar. Entonces, lo vinieron a buscar a Timoteo, que Timoteo estaba dirigiendo en Mar del Plata. Yo justo había dejado de jugar, me llama Timo para ir como ayudante de campo. Luis Bonini era el profe que estaba trabajando con León Nasnudel en el básquet, ahí en Ferro. Entonces, León Nasnudel, como era amigo de Timoteo, le aconseja llévate a este que es un fenómeno y así se armó un cuerpo técnico y bueno, empezamos a trabajar ahí y realmente estuvimos, mirá, ocho años y nos fue realmente muy bien, muy bien porque a la parte muy capaz la dirigencia, había tres personajes importantísimos como Leiden, Krishkowski y Echeverry, que Echeverry manejaba el fútbol, Krishkowski el básquet y Leiden era el presidente, y teníamos una conexión magnífica y una respuesta en cuanto a todo lo que nosotros necesitábamos, viste. La llegada de Grigol, creo en el 80, le cambió un poco la mentalidad a los dirigentes y los dirigentes también entendieron que lo que proponía Grigol, que era un trabajo a largo plazo, con continuidad, con seriedad, le podía llegar a permitir a Ferro estar entre los grandes o al menos pelear algún torneo. Arrancamos, viste, y no ganamos y nos costaba, y nos costaba, y nos costaba, viste, entonces viene un partido y vamos perdiendo 4 a 1 con Racing. Dijimos, bueno, listo, si perdíamos, no tenemos. Y ganamos 5 a 4, increíble, 5 a 4 y a partir de ahí es como hizo una explosión, viste, empezamos y al año siguiente ya empezamos a quedarnos con los jugadores que necesitábamos, a traer algún pequeño refuerzo que podíamos y ya habíamos empezado a trabajar con los chicos en las inferiores porque nos habíamos hecho cargo de quinta, cuarta, tercera y primera nosotros, o sea, Grigol, Bonini, Polola, el profe que estaba conmigo y yo. ¿Por qué? Porque estábamos buscando un proyecto de no salir a comprar, sino sacar los jugadores de la edición inferiores. Bueno, Ferro creo que nada, los gestos, si bien ya tenía su historia previa, pero cuando vino Timoteo, no nos olvidemos de Bonini también, el profe Bonini, el cae de mar, el profe Polola, fueron los cuatro que lograron organizar el club desde, si bien su primera división empezaron a organizar las inferiores. Soy fruto de las inferiores de Ferro, y también la dirigencia. Hubo dirigencia en Ferro, como no la hay ahora, que sabía también perfectamente hasta dónde llegaba el poder de ellos y hasta dónde era el de Timoteo. cuando dejo de jugar yo y él agarra Ferro, me dice, Kai, venís, me iba caminando y estuve ocho años junto en Ferro, ese es mi viejo. Grigol se hizo cargo de Ferro, hubo una honestidad intelectual, el hecho de que Grigol inclusive en las prácticas con los jugadores había un tino libre y que el jugador adelantaba un poco la pelota y él nos paraba y le decía, ¿cuánto estás ganando? 30 centímetros en 105 metros. Era como una familia, nosotros después de los partidos por ahí jugaba el básquet y nos quedábamos a verlo o había volei y nos quedábamos a verlo porque los muchachos de básquet o de volei venían a verlos a nosotros. Nos hacía ir a ver el básquet y a nosotros la agarra. ¿Vos sabés lo que es entrar a un club en esa época y ver jugando al béisbol la gente? Increíble. Volei, hockey, lo más fuerte era con León un agnudo el básquet y donde ahí sacó el viejo Timoteo, esto fue en el 82, ya se hacía, ¿viste? Te hacía, por ejemplo, vos tenías grandes caballadores como Cooper y como Xacardi y Roquea. Y lo que no comenzábamos tan bien, nosotros teníamos que chocar a la marca de ellos cuando arrancaban y era lo que te hace hoy la NBA o el que te hace el básquet, que te bloquea el que lo va a marcar para que tire mejor y nosotros hicieron tantos bolis y el viejo lo sacó del básquet. León Nasnude nos traía los videos de Estados Unidos para ver el básquet, para sacar cosas del básquet que nos decía León para que nosotros lo aprovechemos también para lo nuestro. Generalmente con lo de básquet, más que nada. En la época de Cortijo, León, que tenía muchas reuniones con Carlos, con Carlos, con Carlos, con las Nudel, íbamos a ver algunos partidos de básquet, Carlos iba siempre, sacó la cortina esa que hacíamos nosotros en los córner y que nos dio tantos resultados, lo sacó del básquet. Te digo más, a veces nosotros, Carlos nos hacía entrenar con los jugadores de básquet, todo lo que era pelota parada los días viernes, nos hacía entrenar con los jugadores de básquet, primero por la altura y segundo que nos enseñaban a usar los brazos, cómo era la marcación, ¿entendés? Cómo era que teníamos que desmarcarlo para cabecear a favor y cómo teníamos que hacer para marcar a los adversarios, o sea que había una muy buena relación. Tengo amigos actualmente de esa época de Ferro que no eran del fútbol, que no eran del fútbol, eran del básquet, del atletismo, del volei, como estábamos en la pensión, nosotros estábamos, teníamos tiempo ocioso, nos íbamos a ver otros deportes y nos íbamos a ver pelota paleta con los hermanos Ross, Miguel Cortijo el básquet con León Agnudo, le íbamos a tomar café y era un placer disfrutar del Ferro, era un Ferro que había cinco o seis mil personas a la tarde en la sede social haciendo deporte y era ir ahí a disfrutar de ese momento y era hermoso. Teníamos una relación extraordinaria, inclusive hasta con los que jugaban a las bochas, nosotros íbamos a jugar a las bochas también y con León nos sentábamos y íbamos a cenar y él nos contaba estrategias tácticas del básquet y nosotros del fútbol. Nosotros, eso, cuando vos haces cuando te pones a cubrir a uno, todo ese tipo de cosas las sacábamos del básquet que nos explicaba León cómo lo trabajaba. Es más, León venía y nos filmaba los partidos nosotros y nosotros con Timoteo íbamos y le filmábamos los partidos del básquet pero el viejo vivía dentro del club, el viejo iba a mirar todo el atletismo porque había mucho atletismo en la cancha de ferro tiene la pista alrededor de la cancha. La verdad que el club a nivel club era un lujo, ir a la confitería del club era estar en otro mundo. Las canchas de tenis pedías, tenían horarios para dentro de un mes, increíble. Siempre fue un club que tenía el fútbol y las otras disciplinas como un anexo de la parte social porque más que nada siempre fue más social que lo que respecta a lo deportivo. Es un club muy social. Nosotros por ejemplo terminamos los entrenamientos y por ejemplo a las 7 de la tarde ponele y íbamos al club. No nos íbamos a casa, íbamos al club y ahí nos quedábamos en el club primero con Leiden, con Criscaus, con Cheverri charlando, conversando, contando un poquito como era todo o íbamos a la sede en el club a donde estaba la sede a tomar un café y te viste había mucha gente que se arrimaba a tomar un café. Era todo así familiar como yo te cuento. Timoteo nos daba todos los días una charla que no se sabía para qué ni por qué ni cuánto duraba. Él arrancaba y empezaba con algo siempre le sacabas algo si era más o menos vivo le sacabas algo enriquecedor para tu vida. Él siempre nos aconsejaba la inversión del dinero. Él nos daba enseñanzas siempre de la vida, de la amistad, siempre valores, solidaridad, compañerismo, compromiso para con el club, compromiso para con el grupo. Y nosotros por ejemplo los chicos de la pensión yo era el tutor iba al colegio y lo anotaba a los 18 y entonces poníamos como mínimo 6 meses ellos que tenían que seguir estudiando. A lo mejor vos habías terminado el último grado y vos hiciste segundo año este hizo tal. Bueno, la obligación era arrancar como mínimo los primeros 6 meses lo que queríamos nosotros que era que estudien para que se den cuenta que es una carrera si bien es muy buena si a vos te va bien y no es tan buena si no te va bien y no es tan buena si arrancás y no llegás a ningún lado entonces de repente dejaste todo para jugar al fútbol terminás sí, sí, ¿qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿no estudié? ¿no tengo laburo? ¿qué hago? ¿entendés? Entonces por eso te digo que Timoteo era muy completo en ese aspecto pero muy completo. Bueno, Timoteo fue muy importante justamente por eso porque logró hacer algo que el futbolista comprendiera que primero que las divisiones inferiores para entender que uno ellos eran futbolistas durante dos horas por día y entonces lo que estaban en la producción por ejemplo entonces él les decía bueno tienen que pintar generar actividades extras estudiar y hablar y los jugadores sabían que era muy probable que no llegaran a la fuerza en la división te educaba te educaba no solamente adentro de la cancha sino afuera de la cancha ¿y por qué te digo te educaba? porque era un tipo que no le gustaba hacer tiempo que no le gustaba que le pegues y si pegabas él quería que vos le levantes al rival me acuerdo de una jugada no fue en el 84 hubiera sido en el 83 o por ahí que Mario Gómez lo estaban peloteando mal le ganábamos un a cero en cancha de ferro y fue caminando buscó una pelota se levantó del banco el viejo le dijo no seas cagón y jugá rápido y estamos del lado nuestro o sea el tipo era muy él te educaba terriblemente yo me fui con una base a Francia de trabajo y educación terrible terrible porque él siempre decía que el fútbol no sabes hasta donde te dura tenés que aprovechar tenés que seguir estudiando y lo primero que tenés que hacer es ayudar a tus viejos entonces él siempre hacia reunión le decía bueno vos quisiste con la plata no yo hice esto vos quisiste vos quisiste te voy a contar una anécdota que está buenísimo entonces le pregunta a un jugador de ferro vos quisiste me compré un Valiant que en ese momento el Valiant estaba de modo casi se muere hace una cosa comprar el inodoro abrir el baúl y poner el baño adentro del auto como diciendo o sea él se preocupaba en todos esos aspectos Carlos a los chicos los hacía estudiar había juntamente con Aymar que manejaba las inferiores en ese momento era el coordinador y dirigía la reserva y luego les controlaba los boletines pero más allá de todo eso cuando empezó el jugador empezó a ganar un poquito de dinero por las buenas campañas por los premios que se cobraban que eran muy buenos los obligaba a meterse a comprar un departamento Mateo siempre decía que vos comprás de primero el inodoro antes de tu personal y yo me acuerdo de un momento de periodo yo estaba parado cuando se volteaba en la puerta del club en Avellaneda y de pronto pasó Oscarcito a Costa que había comprado un Ford Sierra Blanco cuando Oscar pasó con el auto él se dio cuenta que estábamos para el baile y lo vio a Timotero entonces él contó después que se agachó para que manejó casi una cuadra sin mirar bueno que era la calle sabía que no había gente era un sábado a la tarde etcétera y manejó con la cabeza agachada para que Timotero no lo viera además lo aconsejábamos siempre le decíamos la importancia que tiene vos cuídate por vos mismo no te cuides porque yo te digo no seas tonto cuídate vos si vos vas a ver que vas a vivir de esto entonces no seas tonto esas cosas que Carlos nos fue metiendo en la cabeza nos dio a nosotros la madurez para sobre todo los más grandes y después fue la continuidad de que los más grandes se iban y los más chicos que éramos en el caso ponerle de Cooper el caso mío transmitírselo a los más jóvenes en el caso de Ratonayal en el caso de Burgo había una continuidad y yo creo que eso fue fundamental esa mentalidad que nos hizo que nos impuso Carlos en ese grupo hacíamos fiestas todas esas cosas viste tenía fin de año decía fiesta pero tenía que la obligación era venir disfrazado entendés para generar siempre un clima de tranquilidad de diversión de todas esas cosas de confianza venían todos disfrazados si vos no venías disfrazado no podías entrar entendés entonces lo mismo que cuando íbamos a hacer la pretemporada a la cumbre y siempre íbamos a la cumbre bueno el último día hacíamos con toda la gente del hotel una fiesta pero ellos podían entrar si traían un regalo la entrada era un regalo un juguete algo ¿entendés? y nosotros cuando volvíamos pasábamos por un pueblo donde había un centro de atención de chicos y nosotros llevábamos todos los juguetes que nos daban y los entregábamos ahí y después seguíamos o sea fijate para que veas vos como era Timoteo y te estoy hablando de la época del 80 como pensaba como era a medida que pasan los años te das cuenta de todo lo que él te comentaba o te aconsejaba a los 20 a los 25 a los 30 con el pasar del tiempo te das cuenta que son grandes verdades y eso muchas veces a mí me ha tocado como entrenador llevarlo a cabo con los más jóvenes y en la vida también para ser una persona ordenada así que en ese sentido fue un maestro como técnico y un maestro como persona Timoteo o igual mi padre futbolístico es un tipo de muy pocas palabras vos le fallaste afuera no podías fallar y era un tipo que tenía las cosas muy claras y que unía mucho a la familia ellos que le querían que se conozcan todas las novias las señoras y siempre hacía alguna fiesta para que todos vengan yo iba a hacer deporte a ferro y nada como siempre me gustó y salí yo ni sabía quién era y bueno y se fue dando y si me gustaba ¿por qué no iba a salir? bueno fue un momento duro porque el plantel no sabía que yo salía con la hija hasta que los amigos más íntimos fueron enterándose y bueno llegó un momento que hubo que blanquear y se blanqueó era sabido que por ahí o se podía dar que un entrenador sabiendo de que la familia va a la cancha y los chicos vivían también cerca de la casa de Carlos estaban en la pensión en caballito de verlos y de cruzarse por ahí invitarlo a tomar un café y empezar una relación yo creo que tenés muchas chances que puede pasar y bueno pasó el machecín es muy especial viene a Víctor lo traemos de Gualeguachú lo tenemos en la pensión qué sé yo entonces empezó a salir con la hija que es la esposa hoy hasta el día de hoy entonces yo lo tapaba yo sabía yo lo tapaba entonces yo trataba de que se encuentren en algún lugar donde Timoteo no se enteraba y todo ese tipo de cosas o sea era un poco como un juego pero a mí me gustaba muchísimo que Karina que es la hija de Timoteo esté en pareja con un pibe como era Víctor Machecini un chico extraordinario pero extraordinario entonces y bueno el tiempo me dio la razón se casaron no tienen tres hijos están muy bien sí lo volviamos locos lo volviamos y Víctor que había venido de 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 juntamente con Marcelito Brozzi creo y bueno sí él de movida no quería decir nada porque sabía lo que era un grupo muy muy unido el nuestro muy sano y todo todo gracias al cuerpo técnico lo disfruté mucho a Timoteo como suero lo disfruté mucho desde todo aún aún desde el rigor de la exigencia porque cuando no no arreglé el contrato en ferro él jamás se metió en mi vida y yo jamás le dije a él que me arreglara el contrato eran los valores eran intachables en ese momento y y Timoteo un tipo muy generoso un tipo muy divertido y era el primero que si se tenía que disfrazar se disfrazaba si había que salir a bailar era el primero que salía a bailar pero eh desde el liderazgo desde el respeto Timoteo impone respeto imponía respeto y como suero aprendí un montón de cosas un montón de cosas un día nos vino la señora de Adolfino Cañete y jugamos a la tarde y creo que jugamos a las 3 o 4 de la tarde a las 11 nos encontramos en el club y cuando llegó al club le dijo ¿por qué no vino tu señora? no porque no se sentía mal perfecto anda a buscarla ahora y la traes acá y se la presentas a todos los muchachos le dijo y tuvo que ir al paraguas a buscar a la señora que vivía muy cerca y la presentó a todos los muchachos y se nos hacía y se nos hacía y se nos hacía y y El Beto era algo distinto, era un placer verlo jugar Nosotros le teníamos que buscar la zona donde estaba el Beto jugando Y dársela lo más cómodo posible Y él se encargaba de acumular gente Y dársela al compañero que estaba solo para que se vaya El Beto siempre entregaba las pelotas correctamente Siempre la entregaba en el momento y el tiempo Y la distancia exacta para que ejecute el compañero el Beto Nada, un crack Son jugadores que te clarifican mucho Donde Messi, Márcico, Maradona Agarran la pelota, se limpian entre cuatro jugadores Y ya te desarman todo En cambio, si vos no tenés un jugador que te limpie dos o tres jugadores Te esperan con dos líneas de cuatro Se hace muy complicado entrar Entonces tener un jugador de esa característica Y nosotros teníamos a Cañete Que habían hecho una sociedad impresionante Vos le dabas la pelota a ellos y olvídate No la perdían No la perdían Vino, lo probamos Y cuando lo vimos Dijo, quedate No te vas más de acá Viste, no, un jugador Bueno, así también fue su carrera O sea, muy talentoso Muy inteligente Cubría extraordinariamente la pelota bien de espalda Cuando jugaba de espalda Vos no se la podías sacar Y muy pícaro para asimilar las cosas Vos le decías una cosa y ya él la asimilaba No tenías que repetírsela 20 veces Esto ya lo captaba Esto ya lo captaba Y de personalidad también Importantísimo Porque el gordo, como le decimos cañosamente Era el descanso nuestro Porque nosotros teníamos por ahí La obligación o la capacidad Para recuperar la pelota Y a veces el equipo necesitaba tener la tenencia del mismo Y cuando se la damos al Beto Era muy inteligente Tenía la pelota Hacía la pausa La tocaba La venía a buscar A veces tenía una marca o doble marca Y el tipo igual Aguantaba la pelota Y muy inteligente Normal Como cualquier compañero Lo que sí tenía Siempre fue con una seriedad Terrible Que ya a veces molestaba Serio Había No era fácil hacerlo Hacerlo reír No era fácil Sí, sí, sí Cascarrabia Era 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 un tipo serio Ordenado De pocas palabras De pocas palabras Introvertido Pero líder Líder Como Cacho Sacardi Como el Burro Roque Son líderes Líderes Que Algunos comandan desde la palabra Y otros de los hechos En Ferro En Ferro teníamos muchos Que lideraban Desde los hechos Serio Siempre era un tipo muy serio No se reía No jodía Era un tipo Pero siempre muy serio Muy estricto en lo de él Y muy disciplinado Era un jugador Que vos sabías Que siempre Seis, siete puntos Jugaba Olvidaste Seis, siete puntos Jugaba Yo digo siempre Que el entrenador O el jugador Que por ahí Tiene la posibilidad De mirar siempre El equipo de atrás Tiene la visión De ordenar ¿Viste? De ordenar Y ser por ahí A medida que pasan los años Ser el técnico Dentro del campo de juego Sobre todo cuando Empiezan a jugar Los más chicos ¿Viste? Ordenarlos Vení, andá Y Héctor En ese sentido Siempre fue Un jugador Que manejó Esos tiempos Muy bien Y vos te dabas cuenta Que se perfilaba Para ser Un muy buen entrenador Yo que lo conozco bien Porque trabajé Tres años y medio Cuatro Un año y medio Y casi dos En Lanús Donde se salió campeón De la Conmebol Con Huracán Perdimos la final Con Independiente 4-0 Y en ese momento Yo estaba en el banco Porque todavía no estaba recibido Y se veía Que iba a ser José Muy buen entrenador Muy buen entrenador Sí Sí, puede ser No ser tan exitoso Como fue Como es Actualmente Pero sí Era un tipo Que hablaba mucho De la parte táctica Sí, se le gustaba mucho A mí también me gustaba La parte táctica Pero no, no era para No es para levantarme Todos los días Y explicárselo al jugador Él sí Él tuvo las Las ganas de hacerlo Inolvidable fue eso Inolvidable Porque Aún tengo en la mente La llegada al Monumental La cantidad de gente Que había en el Monumental Salir del túnel Del Monumental Y ver a un espacio verde Todo verde Inolvidable La final la jugamos con River A partido de ida y vuelta Y bueno En cancha de River El primer partido Fue de 3 a 0 Con una actuación Del Beto Márcico Impresionante Donde él siempre dice Que fue el mejor partido De su historia Futbolística Pero aparte de eso No nos llegaron Con peligro No sé Ahora tendría que Repasar nuevamente Pero me acuerdo Que River no nos creó Y River tenía a Francesco El Negro Enrique Albeto Alonso A Vic Tenía jugadores De los que siempre Tiene River De mucha calidad En el 81 Perdimos con River Con gol del Vasquito Y Kempes en River Y en el 84 Consagrarnos campeón Ganando 3 a 0 En la cancha de River Un partido Que creo que fue histórico Porque Imaginate que en la cancha de River Había 50, 60 mil personas Pensando de que Se iba a repetir la historia Y bueno Hicimos un partido En el cual Tuvimos un Marci Con un Cañete En un nivel altísimo Que nos permitió Sacar una diferencia Importantísima Y yo creo que fue También un poco La revancha Que necesitábamos Después de haber perdido La otra final Fue un baile táctico Un baile bárbaro Timoteo fue el baile táctico Porque lo puso a Gonil En lugar de lateral Lo puso de De extremo derecho Carlito Rey En lugar de extremo derecho Lo puso de lateral Hizo un enroque Y cuando River Quiso acordar Ya tenía 3 goles adentro Ese día no salió Del partido todo bien Ese fue el partido Que a mí me vendió a Europa Ese fue el partido Que me vendió a Europa Porque aparte A River venía Con Pupido Con Gallego Con Francescoli Con Alonso Con Borelli Con Vica Con Zaporiti Con el lateral De García Que venía Venía bien Lo que pasa Que Márcico Y Cañete Pero principalmente Márcico ese día El tolo gallego Ni patada Le podía pegar Porque Las patadas Están dentro del fútbol Y yo Que era un jugador Medianamente rústico Como para Dejarlo livianito Te toca un jugador De eso Y no es fácil Marcarlo No es fácil Marcarlo Entonces Y cada vez Se agranda más Y cada vez Viste Y ese día Fue una cosa Impresionante Impresionante Lo que hizo el Beto Ese partido Fue extraordinario Norenberg Un millonero Era tremendo De una potencia Física tremenda Le ganamos 3 Fíjate Ferro Le ganó 3 a 0 A River En una final En la cancha De River Decime ¿Cuándo va a volver a pasar? El Beto Márcico Con una galera Y bastón Disfrutando el partido La verdad Lo disfruté mucho Ese partido Muchísimo porque Fue un baile Un baile ejemplar Sí, sí Me pusieron 10 todos Todos los medios Sí Me destaque mucho Ese partido Ese fue el partido Más importante de mi vida Sin ninguna duda Fue el que me Antes de irse a Europa No te ibas en un año Estabas en Burruchaga La venían rompiendo Independiente Campeón de América Y todo Y se fue 4 años después Yo también me fui 4 años después Salió todo perfecto Yo digo que Nosotros Tuvimos el golpe de gracia Creo que bueno Lo que te comentaba anteriormente Salimos Convencidos De que Teníamos que pegar primero Entonces yo creo que eso También nos sorprendió a River ¿Entendés? Yo creo que River pensó Que nosotros podíamos Salir a especular Con jugar al contragolpe Y nosotros salimos Con la mentalidad De presionarlo Quitarlo Y atacarlo Y fue así que Bueno Le hicimos 3 goles Y fue muy impactante Hubo una diferencia Muy muy grande Entre un equipo y otro Una final en donde Uno pareció Un equipo muy preparado Y el otro no Le ganamos También sin hacer tiempo Muy a pesar de la prensa Sin hacer tiempo Sin expulsados Con armas limpias Nobles Un baile Cabe una reflexión final Ferro no es siempre El conjunto perfecto Que vimos frente a River Porque esa noche Le salió todo redondo Tan redondo Como la misma pelota Quien sostenga Que Ferro juega siempre así No se engaña Y se está engañando Ferro estuvo varios puntos Por encima de su nivel Contando con el apoyo extra De ese gol de Cañete Que llegó con su primer Intento a fondo No cabe duda Que es un equipo Sólidamente estructurado Capaz de complicarle La vida a cualquier oponente Pero en el orden personal Nunca lo vi jugar Tan brillantemente Si la diferencia real Entre ambos finalistas Fuera la que se vio El jueves por la noche No habría necesidad De un segundo partido Ferro podría haber dado La vuelta olímpica En el Monumental Y se lo merecía Porque esa noche Lo que hicieron Márcico y sus 10 compañeros Fue futbolísticamente perfecto Firma esta nota del gráfico Julio César Pascuato Juvenal Nosotros estábamos muy confiados Más allá de que Carlos Durante toda la semana Después del partido Del 3 a 0 Trató de bajar la ansiedad De no ser irrespetuoso De que el partido Duraba 90 minutos Más 2 o 3 De descuento Y que teníamos que afrontarlo Como si íbamos 0 a 0 Lo hicimos el gol de entrada Me acuerdo que fue Un centro de Carlitos Arregui de derecha Y el cabezazo de Cañete Casi sobre la línea Del área grande Y para arriba de Pompito Se lo metió Contento y por otro lado Amargado Porque bueno No nos permitieron Terminar los 90 minutos Porque íbamos 15 a 20 minutos Y ya íbamos ganando 1 a 0 con gol de Cañete Y bueno La hinchada de River Empezó a prender fuego Atrás de la tribuna Y se suspendió Pero yo creo que también Íbamos camino A marcar una diferencia Más abultada No era, reitero Tenía figura A nivel internacional River Y que nada A los 10 a 15 minutos Ya el fino de Cañete Haya definido el partido Y bueno Ahí arrancó el abandono La primera vez que River Abandonó Fue esa Cuando prendió fuego La cancha de Ferro Y se fueron Antes del partido Se fueron Se fueron Abandonaron Y en la vuelta Le ganamos 1 a 0 Y bueno Después se suspendió Porque empezaron A prender fuego Los tablones Y esto que lo Pero bueno Fue Fue tocar el cielo Con la mano Se festejó Festejamos Una confitería Bueno El festejo Fue muy lindo Todo Aparte Terminó medio mal El partido de vuelta Porque se prendió fuego La cancha Los tablones de Ferro Se entró Mucha gente A la cancha Le pegaron Al Beto Alonso Pero en todo caso Nosotros Lo hicimos en intimidad Con la familia La cena Y el premio Para nosotros Fue un llavero De plata Si pero era muy Muy calmo Porque tampoco Viste Era algo Uh así Siempre con una sensatez De la misma forma Que siempre se manejó Ferro Con Leib Siempre un perfil Medio Sin Para arriba Y sin para abajo Viste Siempre Muy tranquilos Una locura Una locura Una locura Porque Revisando fotos Ver a mi hermano Que me llevaban anda a mí La gente saltó De Ferro La gente de Ferro lleno Llenó la cancha Saltó Los alambrados Y se metió Toda la gente adentro Y no tocó A ningún jugador De River Los jugadores de River Se fueron Y nosotros Festejamos tranquilamente Adentro de la cancha Y después En el vestuario Fue una locura Total En esta edición Del Ferro Campeón Del Nacional De 1984 Por supuesto No era la única noticia En la revista El Gráfico En aquella edición Que se vendía A 9 pesos argentinos Había más novedades Y una de ellas Muy significativa La venta De Diego Maradona De Barcelona A Napoli Diego En una danza De 8 millones de dólares 7 millones de dólares Corresponden A lo que el Barcelona Le pide a Napoli Y uno forma parte Del acuerdo de Maradona Con los italianos Muchos fundamentos Por la votación secreta De la Junta Directiva Que terminó 15 a 5 A favor de la venta Opinan que el pase Es un hecho Otros Prefieren esperar La reunión decisiva Donde oficialmente El Club Catalán Tratará la transferencia Aquí está Paso a paso La intimidad Y todos los detalles Del apasionante caso Relataba la revista El Gráfico En 1984 También había novedades Sobre el rugby Y un enfrentamiento Uno de tantos En la historia Entre Cassie y Sik Un clásico ideal Un público Que desbordó la cancha Un partido intenso Y correcto Un ganador Que no se equivocó nunca Una verdadera fiesta Del rugby Cuando en una cancha Apta para 2.000 personas Entran 7.000 Es que todavía priva La buena voluntad Cuando la gente Apela al ingenio Para ver un partido De rugby Trayendo de sus casas Escaleras Bancos y sillas Es que este deporte Despierta pasión Así comenzaba La nota del gráfico Sobre la definición De aquel clásico De San Isidro Aquel día El Sik Se quedó con la victoria Por 16 a 12 Frente a su clásico rival De Bedia y Sainz Trápaga Fueron las figuras Del equipo que entrenaban Carlos Villegas Y Emilio Perazo Y una nota más Esta vez vinculada Sobre el automovilismo Porque el automovilismo Siempre tenía su lugar En la revista El Gráfico Con ustedes La señora del vértigo Titulada María Cayetana Picoy De Di Palma Nieta, esposa Y madre de corredores Extraña sensación Esta de las mujeres Que se aprietan Contra un murallón bajo En los boxes Un psicólogo diría Que es el síndrome Del abandono Los hombres Siempre parten Alguna carrera Y no los ven Por algunos días Y cuando los acompañan Hay otra partida Que hay que reconocerlo Siempre puede ser la última Un beso de apuro Y su hombre Mi hombre Se pone en el casco Y allá se va En medio de la vertiginosa Jauría Arriesgando la vida Dejando tras de sí A ella A sus hijos Todo Como si no existiera un mañana Parece dramático No lo es tanto Porque cuando el ruido Termina y ella Vuelve a tomar sus manos Entre las suyas Empieza O sigue La vida normal Casi una descripción poética De los vínculos Entre un corredor Y su mujer Pero por supuesto Que la noticia más destacada De esta edición De la revista El Gráfico Fue El Ferro Campeón De 1984 Ese que tan bien describieron El Beto Márcico Brandón Y Adrián Paenza El CAI Aymar A quienes agradecemos Su participación En este programa Porque Ferro del 84 Ferro de los 80 En realidad Representaba Casi una metáfora De la clase media argentina El apogeo En aquella década El comienzo De la decadencia En los 90 Para terminar En un colapso Que en Ferro También impactó deportivamente Y ahora Enhorabuena Está buscando Reencauzarlo Nos reencontramos En la próxima edición De este programa Con más historias De la revista El Gráfico Hasta siempre Y muchas gracias Por acompañarnos Fue la revista De cabecera Y un día Me llama Un periodista De la razón Que viajó con Rivas Y me dice Ven que tengo una sorpresa Para vos ¿Qué pasó? Y me tira El gráfico Y me veo en la tapa Juntamente con Con los demás equipos ¿No? Mamita querida Es una cosa Que me acuerdo ahora Y se me pone Una pila de gallina Fue un jugador De mi característica Siempre jugando En equipo chico Me tocó Porque estuve Ahí con Rivas Pero bueno Verme en la tapa De gráfico La verdad Que fue una cosa Como cartón lleno ¿No? Sí Sí Obvio Obvio Salía Este Semanal Olvidate Y cuando sos jugador También Cuando sos jugador También Esperaba Ahí quien era la tapa Si entabas en Ferro Era muy jodido Pero tuve un par De tapas en Ferro Y en Boca Era mucho más fácil ¿No? Fui fanático Siempre de Boca Y jugador Y coleccionaba Todas las fotos Del gráfico de Boca Coleccionaba todo Pero llegar a jugar Y llegar a salir En la tapa de gráfico Por Ferro Porque nosotros salimos Por Ferro En la tapa de gráfico Tiene una dimensión Que ustedes no tienen idea Lo que es Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Es una dimensión Que yo se lo muestro A un enemigo Y a los amigos de Ferro Que nosotros Hicimos grande a Ferro Lo metemos en la historia Del fútbol argentino a Ferro Y saliendo la tapa del gráfico Y saliendo en todos lados Y la de... Sí, sí Hubo dos o tres de Ferro En una que estoy De costado En una que estoy medio tapado Se me veían los bigotes En ese momento Y esa la de arriba Sí, creo que son Dos o tres tapas Que las tengo Por supuesto Y tengo Aparte tengo Un montón de gráficos más Que los tengo De colección ¿Te acordás que salían Los resumen de los partidos Con la fotita? Y en alguna vez Me tocó salir figurada Entonces también Lo tengo Lo tengo borrado Sí, tengo Debo tener Unas 20, 22 Donde salían la tapa Y donde tengo Algunas notas adentro Sí, sí Por supuesto Y aparte Si no las tengo Me voy a venir a Rivadavia A Parque Rivadavia Y ahí la encontrás Tranquilamente Más barata que antes Hoy es tan barata